Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca proveedora de neumáticos de la Fórmula 1, Pirelli. Bueno, Pirelli había encontrado sus primeros problemas para los test de los neumáticos del próximo año porque según lo que dice aquí, que cuando tratan de simular los niveles de carga aerodinámica del próximo año encuentran mucha resistencia al aire, como dice el título, y es por eso que la italiana Pirelli, proveedora oficial de neumáticos en la Fórmula 1 ha dado con sus primeros problemas al intentar probar los neumáticos del próximo año que van a ser, como sabemos, más anchos y van a ser más rápidos que los actuales y como sabemos, los neumáticos se están probando en monoplazas que simulan a los de la próxima temporada y la resistencia al aire es el principal problema que tiene que se encuentran al emplear tanta carga aerodinámica es el principal obstáculo de la italiana Pirelli en los test de sus neumáticos y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TFCOYOTF1, adiós, que a mi fuera, chao